Como se suele decir, mi gente, donde las dan la toma, y es que Ohani Noa, el ex de J-Lo, de Jennifer López, se la está devolviendo, ¿y de qué manera? Y es que él incluso estuvo en la corte, precisamente por estos temas turbios, de los cuales él nunca ha tenido nada que ver, según él, por supuesto, para algo está abierta la investigación. Y ahora quien acusa es Ohani Noa, el ex de Jennifer López, precisamente a la cantante y actriz de Tarmicoida, involucrada en todos estos temas turbios de Puff Daddy, de Diddy Combs. Así que si os parece, vamos a ver un poco la última hora desde una publicación de Despierta América. Parece ser que este señor incluso ha enseñado una lista en la cual él no está, y sí señala a Jennifer López con una flechita, como diciendo, Esto, investiguenla, ella, ella si estaba en la lista, y no yo, que me encerraron a mí cuando yo no tuve la culpa. Así que si os parece, vamos a ello. Está en fotos con Puff Daddy, y está también en esta lista, que está en redes sociales, era novia de Puff Daddy en el 1999 y en el 2001. Bienvenidos de regreso. Bueno, eso era un avance. Ohani Noa, el ex de Jennifer López, hace estallar las redes sociales con una publicación en su cuenta de Instagram de una supuesta lista de asistentes a las fiestas de P. Diddy, aclarando que él nunca asistió a estas fiestas, pero J. Lo sí, y pidió que cuestionaran a la diva del Bronx hasta sobre los sex tips, y esto está controversial. Vamos a ver. Ohani Noa compartió varias fotografías de su ex Jennifer López con P. Diddy, y los usuarios lo acusaron de querer llamar la atención y que no ha superado a Jennifer López. No es que no la haya superado y ni que quiera llamar la atención, es que él fue acusado en su momento, lo pasó mal, Jennifer López podía haber hablado y podía haberlo esculpado, y evidentemente pues está dolido, pero es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? O sea, es como tienes tú la culpa, yo a ti no te culpo, pero tampoco das la cara por mí, es un poco como, vale, ya no estaremos juntos, pero da un poco la cara por mí, ¿no? Pero él se defendió diciendo, a mí me cuestionaron, me acusaron de tener y tratar de vender sex tips con ella, me demandaron... Mira aquí tenéis, yo no estoy en la lista, dice Ohani Noa, para aquellas personas y medios de prensa que me han preguntado si yo alguna vez fui o participé en la famosa fiesta del pedazo de, entiendo que va a decir mierda, de Diddy, Freck of Parties, no y no, nunca, pero mi ex Jennifer López, conocida como J.Low, sí, pregúntenle a ella o... y pregúntenle por los sex tapes, los 734 dildos y las mil botellas de aceite de bebé. ¡Guau, guau, guau! Menuda acusación, ¿eh? ...creando evidencias falsas y muchas cosas... Déjame decirte algo, la traducción dice, tengo mis razones, a mí me acusaron de tener y traer de vender sex tapes con ella, me demandaron y mintieron en la corte, crearon evidencia falsa y muchas más por 5 años... ...por 5 años. Ohani acusó a J.Lo de daño moral y declaró que no le parece justo que lo señalen como el dolido o de querer colgarse con toda esta situación de su ex, pero no, él básicamente quiere... Es que, al igual que esto ahora está afectando a Jennifer López para una posible futura película, los directores que estarán ahora mismo pensando en, ostras, ese perfil era para J.Lo o para Will Smith, pero me voy a buscar otro similar porque están metidos en temas turbios. Pues en aquel caso, a Johan Inoa, en su momento también le sucedió lo mismo, que he hecho moralmente, a él le dolió, pero es que aparte mediáticamente, para sus proyectos evidentemente, pues también le hundió, ¿no? Justicia, ¿ustedes qué opinan? Ali, arranco contigo, ¿cómo es cubano? Bueno, de una cubana a otra. Cada vez que yo veo una noticia de él es comentando sobre Jennifer López, de verdad que nos deja muy mal parados a nosotros los cubanos, sobre todo porque, obviamente él debe estar dolido porque lo acusaron por estar discapando y sacando fotos y videos, pero un hombre no habla de una mujer, pase lo que pase. Ali, 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 te quiero. Esto es machista, esto es machista, de verdad, esto es machismo absoluto. O sea, una mujer puede hablar de un hombre, pero un hombre no puede hablar de una mujer. Pero vamos a ver, si tú a mí me has hecho daño, a mí me da igual el sexo, ¿no? Otra cosa es que te maltrate físicamente o psicológicamente, pero si tú a mí, o sea, tú eres una mujer, me puedes denunciar a mí, y ahora yo no puedo hablar mal de ti. Vamos, pero ¿en qué mundo vivimos, no? O sea, qué retrógrada. Todo, pero aquí él no está hablando de una mujer, él está diciendo algo que ocurrió porque le están acusando a él de que él fue parte de estas fiestas. Pero ¿qué pasa? Que las fiestas de Pop Daddy ya se dijo en corte que comenzaron en el 1998 y acabaron en el 2009. ¿Y qué sucede? Jennifer López está en fotos con Pop Daddy y está también en esta lista, que está en redes sociales, era novia de Pop Daddy en el 1999 y en el 2001. Jennifer López probablemente no será la primera persona, ni la única persona que va a tener que testificar. Tengo una pregunta para ti, pero él lo está acusando, él está acusando a Jennifer López de una cosa muy delicada, que es algo que pasó. No, él le está acusando de que ella fue. No, tengo que aclarar. Bueno, no ha sido una grave acusación, realmente simplemente está diciendo que le pregunten a ella, que sí, que está dejando caer, que sabe cosas, pero no qué cosas. Él está llamando la atención de que a J-Lo no le hemos cuestionado nada, por ejemplo, no sabe que él tuvo relación con Justin Bieber, a Justin Bieber lo han llamado a la corte, los paparazzi lo persiguen y J-Lo no ha recibido esa atención mediática cuando ella fue novia. Pero tú sabes la otra controvera. Él lo que está bravo es que J-Lo no ha llevado atención. O sea, que no tiene nada que ver con la persona que murió cuando J-Lo y Puff Daddy estaban en un clave. No, 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 él lo que está diciendo es que es fuerte, porque cuando a mí me quisieron meter a la corte, sí lo hicieron, me difamaron o todo esto, pero ella, que de verdad fue novia de Puff Daddy, no tenía que ir a la cuestionada. Pero él tiene que entender que era diferente. Es que demandar, es que no ha dicho nada este chico, es que O'Jani no ha dicho nada malo. Ha dicho que él no estuvo en las fiestas, demuestra una lista que ha encontrado o que tuvo o cuando estuvo con ella o lo que fuera, y ha dicho que le pregunten a Jennifer López. Evidentemente es un detalle feo por parte de O'Jani Noa, pero si él lo pasó mal, lo acusaron de cosas, y ella no dio la cara por él, pues él ha dicho, pues ahora que te surzan a ti, ya está. Pero yo tampoco lo veo tan grave, ¿no? La situación por la que él iba a la corte, a lo que él está hablando ahora mismo de ella. Pero hay una gravedad. Tienes mi niño bello, pero es que ahora le están preguntando a él por ella. Tienes que superarlo, porque mientras no lo superes, no vas a ser feliz con ninguna mujer. Que yo no sé si lo ha superado o no, si es verdad que no lo ha superado, y esto lo hace simplemente porque le tiene inquina, porque lo dejó o lo que fuera, evidentemente lleva razón esta señora, pero yo creo que no, que los tiros van por otro lado, sino que lleva muchos años aguantando que en aquel momento a lo mejor se vilipendiara mediáticamente, y él ha dicho, pues ahora me toca a mí. Digo a la esposa que tenga ahora mismo, cuando usted vea a un hombre que habla de una ex, vaya al centro del pecho a ver qué trae ahí. Otra vez estamos con el mismo machismo. Y si una mujer habla de su ex, ¿será lo mismo, no? O de un hombre a una mujer siente de una manera y de una mujer a un hombre no. De verdad, yo es que con estas cosas no puedo, ¿eh? Está defendiendo, ¿de qué? Si nadie lo ha tocado. Si en redes sociales... Son bastante jovencitas para ser machistas, ¿eh? Lo han tocado a él, a él en redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales? Vamos con la gente que está comentando en nuestro Instagram Live. A ver, bueno, hay uno que dice, es el momento de vengarse de J-Lo. Eso queda muy mal parado como hombre y a que superes. Oh my God. Bueno, la gente también quiere verla ella. Evidentemente todo el mundo tendrá sus comentarios, unos a favor, otros en contra. Unos pensarán que lo hace por despecho, otros porque se está defendiendo después de lo que ha sufrido. Yo creo que es más lo segundo, pero bueno, oye, que cada uno opine lo que quiera. Yo lo respeto, siempre y cuando sea sin machismo, por supuesto, porque es que eso de utilizar el sexo para... Si es de una mujer a un hombre, se puede hacer de un hombre a una mujer no. Es como que mientras que no haya maltrato ni físico ni psicológico, yo creo que todo el mundo, nos podemos quejar de todo el mundo y ya está. O sea, tú me puedes poner a parir, pero yo a ti no. Hombre, perdona, aquí todo el mundo tenemos boquita. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.